Hey locuritos, como podéis ver hoy estamos fuera de la cocina y es que nos vamos para Londres así que vamos a aprovechar para comer y para grabar algunas cositas vamos que el avión nos espera una vez llegados a Londres nos vamos directamente hacia Camden Town porque es aquí donde encontraremos el restaurante que parece ser que hace el mejor fish and chips de toda la ciudad Camden Town es un barrio londinense situado en el municipio de Camden es famoso por albergar uno de los mercados callejeros más variados y extravagantes de todo Londres este barrio recibe cada fin de semana oleadas de turistas de todos los rincones del mundo y es un centro de modos de vida alternativos además Camden Town es vista como la capital del rock alternativo del Reino Unido el plato más tradicional de aquí en Londres es el fish and chips y nos han dicho que el mejor lo sirven aquí en Popis así que nos hemos venido a Camden, el barrio más pintoresco de todo Londres para comerlo así que vamos a ver que nos sirven Comer en Popis es toda una experiencia que nos transporta al auténtico Londres de los años 40 y 50 las máscaras de gas en la pared, el yuge box, los uniformes de las camareras y los camareros o el resto de la decoración se encargan de recordarnos una época difícil donde las cartillas de racionamiento estaban al orden del día y donde un rápido y sabroso fish and chips recién hecho era la forma más asequible de tener una buena comida pero hoy lo que se respira en este restaurante es un ambiente muy familiar y festivo bueno pues ya nos han traído nuestros fish and chips como podemos ver lleva el trozo de pescado que el típico es el bacalao aquí quiero corregir que el más típico no es el de bacalao sino el de merluza pero hubo una pequeña confusión con el camarero debido al idioma y no nos entendimos bien dicho esto, continuamos y las patatas, aquí ahora lo más típico es poner la sal, esto ya a vuestro gusto y sobre todo lo diferente es que se pone un poquito de vinagre hace unas gotitas y ya lo tenemos, vamos a probar que tal está en un momento ya veo que está súper súper suficiente vamos a probar vamos a probar está súper cruciente y súper jugoso por dentro está buenísimo vamos a probar que tal las patatas con el vinagre también están buenísimas vinagre les da un toque súper interesante vamos a seguir comiendo esto no es nada más que una pasta de guisantes que se ha hervido mucho rato y como podéis ver queda esta especie de puré de guisantes esto se añade un poquito aquí al lado y vamos a probar es un puré de guisantes acompañando el pescado es puro que es arte, nada más no tiene nada más especial pero le va a moler el pescado es súper crujiente y jugoso las patatas naturales las salsas la cerveza y el ambiente familiar hacen del popis un muy buen sitio para comer en Londres muy bien pues ya hemos comido el fish and chips y ahora nos vamos a dar aquí una vuelta por Carmen Market y vamos a ver si encontramos algo dulce para tomar de postre yo me quedo aquí dando una vuelta suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!